Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy vamos a hacer unas pequeñas summons en el banner de Boa Hancock Extreme, en el cual vamos a utilizar los tickets que nos dieron Bandaicito y son las tiradas gratuitas. En total tengo como 40 y algo de tickets, porque estuve haciendo bastantes misiones, estuve farmeando bastante. El tema es que todavía me faltan algunos que otros tickets, así que eso tal vez es lo más seguro que sea para tal vez otro video. Pero bueno, serían unos pocos tickets me faltan, la verdad, creo que es para una multi y ya está, porque acá tengo un ticket que me falta acá, después este objeto me falta también, me gustaría obtenerlo, que sirve bastante. Y bueno, este ticket también, este ticket acá también, así que en total creo que solo 3 tickets me faltarían. Sí, me parece que solo 3 tickets nada más. Y bueno, eso sería la... porque creo que en total son 50 tickets que te dan. Pero bueno, ya la mayoría ya las hice la verdad y bueno, está bastante interesante esta mecánica de los tickets. Ojalá se vuelva a repetir porque dentro de todo tenés muchas chances de poder obtener un personaje gratuito. O sea, no muchas porque en sí el rate creo que lo bajan un poquito más, es un 0 con 1, pero dentro de todo tenés 50 posibilidades. Y bueno, acá tenemos el banner. Tengo 44 tickets, así que lo más seguro que tal vez en otro video haga una pequeña summon ahí, pero no sé, obviamente no va a ser solamente el video de summon, sino que tal vez voy a comentar algo más y ahí aparte hacerles a summon. Pero bueno, en este video sí vamos a hacer las 4 multis que tengo, por lo menos para poder hacer. Ya está por terminar el banner este, el día que estamos acá, este banner ya está por terminar. Seguramente el día de mañana tal vez veamos los nuevos trailers, los nuevos bounty festivals, así que vamos a ver qué van a ser. Ojalá sean muy buenos counters para boas, ya que hace falta. Aunque les tengo que ser sincero, yo estoy usando mucho a Odin y noto que Odin es muy, pero muy bueno contra las boas. Estoy usando a Odin de Personaje Puntifestival, no al Odin Extreme, y es bastante bueno contra las boas. Está muy bueno porque dentro de todo estás dentro de la zona de ellas y bueno, ahí podés hacerles KO bastante fácil porque dentro de todo tienen debilidad, ya que esos elementos light y todos los personajes, tanto rojos, azules, como bardes, tienen debilidad a ese elemento. Así que está bastante bien. No voy a hacer sumas de 2i por boas porque no tengo para garantizado ni de cerca. Después les voy a mostrar un video de cuántas gemitas pude ir juntando todos estos días que estuvieron dando bastantes. Este banner ya se va al día de hoy, cosa que no está mal, pero no me gustó que no tiene ningún... O sea, el drop es bastante bajo, hay que ser sincero. El drop es bajísimo. Pensé que por lo menos estaban bufeados. Calgaras ya que aparecía ahí y Monlang, pero no, nada que ver. No están bufeados para nada. Y bueno, pero por lo menos estos banners antes eran peores. Antes eran únicamente personajes azules, Scope. Ahora por lo menos tenemos personajes Bounty Festival y de los últimos, porque estos eran de los últimos Bounty Festival anteriores a los que están el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver qué personajes van a venir. Yo creo que, les voy a ser sincero, me parece que va a ser un Bounty Festival personaje light, ya que agregaron a Kuma y sí que yo creo que van a meter un light. Aunque últimamente los personajes que me gustaría también que agreguen serían los Scope, que están bastante olvidadas, como pueden ver en mi anterior video. Si no lo vieron, por favor mírenlo, que ahí les comento un poquito relacionado a los Scope. Ahora sí, vamos a ir con los tickets. Vamos a ver lo que sale. Quiero chequear de nuevo a ver qué era lo que salía, porque no me acuerdo del todo. Bueno, un 0,1%. Si me sale ahí, no sé. Creo que ya está, o sea, sería brutal. Igualmente gasté mucha suerte en el tema del banner de Rogelio, así que no creo que me vaya a salir. Pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Y Aramaki está, bueno, Green Bull para abajo, Momo. Ninguno de estos los tengo, así que... Mira, no tengo desde Queen para arriba, no tengo ninguno. Sí, no, no tengo ninguno, horrible. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos sale algún personaje que no tenga. Ojalá no sea todo 2, 3 estrellas, la verdad. Espero que haya un poquito de suerte. Pero bueno, este... Ah, y aparte de eso, bueno, estaba pensando, no sé si hacerlo en directo, pero el tema es que hace mucho que no hago directo. Y estoy medio obsoleto, tengo que ponerme a hacer las cosas, la verdad. Disculpen mis conejalleros que no he hecho directos ni nada por el estilo. No he tenido mucho tiempo y, bueno, voy a tener que ponerme un poquito más a ver si revisamos con los directos, por lo menos jugando diferentes partidas, ahí jugando con Rocky, con algún personaje que esté tratando de conseguir títulos, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, este... Bueno, sí, vamos a ir con... Con este... Vamos a ver lo que sale acá. Vamos a ver, vamos a tirar. Estoy un poco nervioso, que hace mucho que no hago summons. Si les soy sincero, que empezamos la ahorra, no he hecho. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a tirar acá los 10. A ver qué sale. Ay, no quiero ni ver, la verdad. Porque si ya veo que no sale ni un cofre... Bueno, por lo menos salieron cofres ahí. Bandera, bandera. Dorada, ok. Ok, 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 ok. Vamos a ver. Bueno, el número, no me acuerdo lo del número. Ah, qué jodas. Tirar blanco. Bueno, está, no pasa nada. Puede ser que salga algo, a ver. Vamos a ver. Vamos a ir. Si hay suerte. Por favor, bandecito, danos suerte. Pero igual es un rate súper bajo. Si ya 0 con 2 es bajo, es 0 con 1 es más bajo todavía. Ojo, que salió acá. Ok, brulee a otro personaje de Bounty Festival. Ya lo tengo, pero ahora con esto creo que lo subo al 80. Así que bien, no está mal. No está mal, no es un mal inicio. Porque bueno, siempre que salga un Bounty Festival que dentro de todo no sea de los viejitos, está bien. Bueno, ya tiene su tiempo, ¿no? Pero, pero no está mal, ¿eh? No está mal. El nivel 80 ahí, bueno. Otro, por lo menos no fue, no fue full cola. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos con la tirada 2. Por favor, que siga así. Bueno, cofres. Bien, bien. Cofrecitos, cofrecitos. Bandera. Uf, bandera negra. Esto no pinta muy bien. A ver. ¿Qué sale? Tirar dorado. Ok. ¿Puede haber algo? ¿Puede haber algo? Porque banderas y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver acá. Opa, no. Ah, no, no. Lo puedo esquipear. Ojo. Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Luffy y Nigashima. Bien, 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 bien. Lo tengo creo que el 80. Así que bueno, subieron unos niveles más. Cosa que está bien. Voy a tratar de no apurarme porque ahí lo esquipeé. Porque bueno, ya lo tenía. A ver, por ahora no está mal dentro de todo. Me salieron dos Buntifestial que no los tengo al máximo. Así que eso se agradece. A ver a cuánto lo subo al... Bueno, 886. Está bien. Poquito a poquito ahí. Subiendo un poquito al Luffycito. Que este Luffy me gusta muchísimo. Así que bueno. Estas dos Summons. Vamos ahí por la tercera. A ver qué sale. Ay, por favor, que sea un personaje. Bueno, por ahora cofres. No hemos tenido mala suerte con los temas de los cofres. Pero no salió en cofres dorados. Uy, guandrea roja. A ver, tirar. Decime que sea dorado. Decime que sea dorado. Opa, dorado. Ojo, puede salir algo interesante acá. Creo que está mejor que el anterior. Creo que está. No sé si el Dark World Gerrit 14. Opa. Runner. A ver. A ver qué es. No, ya lo tengo. No, no. No. Canjuro. El máximo traidor de todos. No, Canjuro no, no. A ver, algo más. Decime que no es solo Canjuro. Decime que hay algo más. No quiero su full cola. Algo más, algo más acá. No, solo Canjuro. Bueno. Este. Había, algo había que pasar. No todo podía ser color de rosas. Vamos a ver si por lo menos en el último ticket obtenemos a Boa. No, Boa es muy difícil. Boa por lo menos. No estoy pensando en Boa porque no la vamos a obtener. Pero por lo menos obtener un Bounty Festival que no tenga. Eso me encantaría. Vamos a ver si hay suerte o no. Vamos a tirar las 10. Uf, no quiero ni ver. Es que no quiero ni ver. Esta es la última chance. A ver. Bueno, cofres. Por lo menos cofres. Los cofres no decepcionaron. Han salido todos. Banderas doradas. Ojo, ojo. Para ver, decime pool dorada. Bueno. Tirar. Blanco, a ver. Espero que haya algo bueno acá. Por favor. Algo bueno ahí. A ver, a ver, a ver. No. 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 Decime que algo. No. Dale, Luffy. Convertite en hierro. Ahí va. Bueno, Ataker. A ver. ¿Qué Ataker es? Decime uno que no tenga. Creo que lo tengo. Sí. ¿Quién no tiene ese personaje? Bueno. Full cola. La verdad. Que hay que ser. Es que. Es que bueno. Está. Por lo menos fueron gratuitos. Y bueno. Por lo menos. Puedes subir un poco ahí a Brulee. Y a Luffy. Me quedan estos 10 tickets todavía. Así que vamos a ver si en esos. Estos tickets que me falta juntar. Hay suerte. Pero bueno. Eso ya. Lo voy a traer para otro video. Así que. Bueno. Mis jóvenes caballeros. Más o menos eso. Este. A ver. ¿Qué tengo acá? Creo que tengo una misión. Bueno. Fragmentos. Ok. Los fragmentos siempre se. Sirven de todo. Y bueno. Con la cola. A ver. ¿Qué oro? ¿Cuánta cola obtuve? Vamos a ver cuánta cola obtuvimos. 160. Y vamos acá. Por lo full. Vamos a ir por full eso. Porque nos sirve bastante para subir el impergusto. Así que. Qué bien. Bueno. Mis jóvenes caballeros. Espero que les haya gustado este video. Comentenme en la caja de comentarios. Si tuvieron suerte o no. Yo creo que mi grupo de discos. Lo habían comentado. Que le había salido algunos que otros. A Boa Hancock. Con los tickets azul. Así que bueno. Felicidades. Muchísima suerte tuvieron. Para que les salga Boa Hancock. De esa forma. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Mis jóvenes. Caballeros. 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 Caballeros.